Hoy te traigo una receta de trufas con dátiles. Yo usé dátiles secos, los puse en remojo 5 minutitos con agua caliente, le saqué el carozo y el siguiente paso fue mixearlos. Una vez que los remojamos van a quedar bien blanditos y va a ser súper fácil. A esta mezcla de 10 dátiles le agregué una cucharada sopera de pasta de maní, que vamos a agregar grasas saludables. Entonces, mezclamos bien y vamos a agregar una cucharada sopera bien colmada de coco rallado. Vamos a agregar nueces en trocitos, pueden agregar semillitas o lo que ustedes gusten. Vamos a mezclar bien nuevamente. Y como me había quedado una mezcla muy blandita, decidí agregarle un poquito de avena. Pueden agregarle más coco rallado si quieren. Bueno, con esta mezcla hice bolitas y las pasé por coco rallado y listo. Es una muy buena idea para comer algo rico y saludable. Puede ser para colación, para desayuno, merienda o lo que gusten. Espero que les haya servido esta receta. Nos vemos en la próxima.